No me acuerdo de los putos controles Así es, ay wey se me olvido Bien pendejo, apague el monitor Pues creo que se ve bien Si lo dejé aquí, a huevo Vámonos, vámonos Un lugar para un niño, tienes que ser un guerrero ¿Lo entiendes? Perfecto Déjenme acomodo esto cabrones o que Ay dios, como vi todo En la pantalla me quedaba bien lejos Si a huevo me quedé aquí ¿Qué pedo con este güey? No puedo llegar a este cabrón lentamente a cruzar la pared Es porque ella se ha miedo de algo en los árboles ahí ¿Hay qué ahora? Entonces Contra esas, a ver Pues ahí está El árbol con el tronco blanco y las hojas oranjas Right there on the other side of the bridge ¿Qué pedo? ¿Por qué no está tirando la pared? ¿Se ha rompido o algo? ¿Qué pedo? Qué mamada Jajaja Anyway Pierda se que me quedé sin pila ¿Qué pedo? 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 Vamos a mejorarla A ver Hay papayas de Zelaya Ya no tengo ni madres No, necesito llama congelada Arma A ver Para Atreus De huevo Hasta un logro me dieron A ver Arco de garra Puta madre Me falta plata Ok No me alcanza Valió verga Ay, Santiago Ni pedo Apenas encontraste ¿Te vas a ir detrás? Así que no te vas a ir A la verga No, májame Por andar viendo el chat Acabo de iniciar el juego O sea, pero ahorita Se llegué con el enano Apenas llegué a su taller No mames, no mames No, por andar jugando El puto débil Maycry Te los juro Te los juro Que yo no me acuerdo De los botones Ahorita Hijo de perra Vengate, vengate A ver A ver Hijo de puta Déjame en paz Ya, cabrón A chingar A la verga Pero, pero si se ve chido ¿No? O sea, bueno Se ve decente Aunque se vea chido Si, es que te creo Estoy jugando al DMC Y valió verga O sea Me confundo luego O sea, se me olvidan Los botones Ya tenía una semana Que no lo jugaba Y apenas la había iniciado A ver, ¿qué pedo? ¿No me había hablado Este güey? Ah, bien Santiago Digo, digo que Alex Me va a quedar un rato Nada más Bueno, este Hasta donde aguante Igual unas dos horas Puede ser una hora y media No sé si voy bien La verdad es que Es un chingo de lugar Donde ir ¿Qué es? Creo que si voy bien Ok, voy a ahorrar varo Everything else You fight Until I say Stop Or we are dead Understand Throw your way Or we go home I understand Good then Ok, ok Hay un cofre Pero voy bien Es que tengo que No No me lo sé A ver Me voy a regresar Más porque Me estás diciendo Ok, a ver Vamos Cierto Cómo va Lyrics Aparte de enojado Obviamente Lleva un rato Y estaba viendo Que no estaban jugando Tan mal Bueno Uy papá Qué bueno Que me dijiste Aquí un cofre Eh, no Pa' qué me 1 de 51 A la verga Va, perfecto No hay pedo Ya me puedo subir Por acá Ya mamé O sea Me tengo que regresar Otra vez Creo que sí Ya valió Verga Tengo que bajarme Me va No entiendo Por qué Con la puta Playstation Me va mejor La transmisión Que en la computadora La computadora Está más vergas Que en la Playstation Juega como Papi Vegeta Se ve Un manco De mierda Perfecto Que tengan aquí Gracias madre Me dan platita No, y tengo un chingo De pendiente No, este güey Lo voy a Nomás lo va a transmitir Este me lo va a chutar Así Quieren que grabe Varios putos Güeyes Son un chingo Vámonos Vámonos Tengo que volver A dar la vuelta Luego tengo el Detroit Become Human Red Dead Redemption 2 Falta acabar El Devil May Cry Falta acabar El Until Dawn No, man Me la paso jugando Cuando tengo chance De seguir So War Nada Si está cabrón Lo iba a transmitir En Youtube Neta que luego En Youtube Me da más gente Que aquí Pero este Yo creo que va a ser La siguiente Si se ve aquí Decente Pues digo que Igual Youtube Se ve igual No, por aquí Ya bajé Ok Y nada más Hace rato que vi El pájaro ese de cristal Escuchaba raro Pues mira Es que en realidad Esto yo creo que Si lo hago es por hobby Yo no Yo no pienso así Como que Dedicarme de lleno Cabrón O sea Y estar sacando dinero Eso nada No me da No me da tiempo No tengo tiempo Y está Shoko Milagro que pasa Por aquí Pensé que andaba Viendo a Lyric Alguien más Pero pues nada Igual Lo voy a hacer Por diversión Más que otra cosa Creo que Shoko Ya lo acabó Pues creo que es así No le encuentro Otra lógica No idiota Bueno si Hay que los aplaste A huevo A huevo Táctica Táctica Es válido Cerro Tiena Parado Mierda 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 Vamos a ver Answer ¡No! ¡Dale a Femeral! ¡Uy! Entonces que, Pau, ¿tú ya lo acabaste o no lo has acabado? Tomame esta cabrón. Véngase, perro, véngase. Saciá puro escudazo. Tomame. ¡Hijo de perra! ¡Ah, hijo de perra! ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Uy! ¡Ay, que me muero! ¿Qué es que chocó? ¿No me quiere responder? ¿Vos lo has acabado? Listo. Tres botones. Ah, sí, voy a estar checando ese entonces. Ok, ok, ok. Ah, eso que es al principio. Y no está tan pelada como yo creía. Eso puede ser valioso. Uy, salud, véngase. Eh, ya vieron que el Detroit Become Human ya va a salir para computadora. Ya se acabó la exclusiva. Ah, qué mierda. Ha sido un timo. Yo bien contento y lo acabo de adquirir y valió mierda. Esto, romper esto, ¿no? Es como una C, una R y una N. Es que esto no sé si lleva un orden específico o como caiga. A ver. Ah, no, pues me lleva. A ver, este lado. Sí, valió. Valió shit, my flame. Este, ¿cómo lo saco? A ver. ¿Hay truco en ese? Se supondría que tendría que tener algún disparo, ¿no? Ah, ok, ok. Me falta ese como mierda, ¿no? Ah, huevo. Pues sí, no, huevo tiene que haber una forma. Es como ascensor. Y esta pauca, ¿por qué no me quiere escribir? En el fail y me pela luego. Le tengo que dar like a sus memes. Sí, un cuernito. Sí, un cuernito. Reuniste uno de los tres de hidromiel rojo necesarios para aguantar tu ira. Oh. Yo quiero de salud. Ya no hay nada más. Si subo, ¿verdad? Nah. La voz de este cabrón está bien vergas en inglés. La escuché en español, latín, español, hostias, nada. Con todo respeto es una mierda. Ah, se ve bien bonito. Espero que mamá estuviera aquí para verlo. Ok, le voy a hacer caso de estar ahorrando dinero. Sí. Exacto, la voz de talento. No voy bien. Sí, ¿por qué tú no quieres transmitir así juegos? O sea, yo sé que te gusta Gears como a mí. Me envisen esa madre de Gears, pero... Ahí dicen que sí quiero jugar a otra cosa. Tienes mejor conexión que la mía, la verdad. Yo ya estuviera simiando hasta con... Ahí con unas tetas postizas, cara. Sí, sí. O sea, yo lo estoy viendo en el monitor de al lado. Y... Sí, me sorprende que aguante... O sea, tampoco se ve súper mal, pero... Yo digo que tiene una calidad decente con mis dos megas. Exacto. O un miembro postizo, ¿no? Haciendo tres patas. ¿Qué dice? SPR. We2. We3. Ah, el chiste es generar visitas, caray. Un riddle. Ándale, unas tetas. Si vas a ir al aire y gameplay, tus tetas se van a quedar cortitas con las mías. No me falta su voz chillona, ¿no? No, no, en serio. O sea, la chica la he visto y lo único que me caga es su voz. Tiene una voz de pito. Si me llega a ver, ni pedo. Está raro, ¿no, Pau? Sí, que ahora se vaya bien y... A ver... ¿El único camino es este? Pero tengo dos malditos megas para usar. Digo, yo con cinco megas, ¡puf! Estaría haciendo cada cosa. Haría milagro. Yo nada más quisiera cinco megas. Para siete, veinte, sesenta cuadras. Transmito a los de PC, que es mi fuerte. Ay, ay, ay. A ver, ¿tiene que ser uno por uno? Ok. Ok. A ver, a ver, a ver, ¿ves? Tenemos que alinear, ¿verdad? Ok. Oh, ya lo entendí, ya entendí. La última es la chueca, esta. Lo que me falta acostumbrar es... Es a la maldita... Al hacha que se regrese. Yo pensé que era automático. ¿Ya vieron? Tenías ahí de estúpida idea. Ahí está. Ok. Ahora va la del medio. La del medio es la que la cagué. Son unos puzles muy, digamos, básicos. Está lista. Está lista. Voy. Voy. Como cuántas horas son, Santi. Sí. ¿Unas veinte? O sea, la pura historia. No al cien por ciento. ¡Es work! A la madre, se ha ido bien chido. Exacto. Los rostros de la magia. Máscaras 3 de 9. Bueno, un tesorito. No, estoy lleno. Esa madre las dejo. Ah, no está muy largo. Bueno, le voy a tratar de disfrutar todo lo que pueda, porque... De todos modos, ese sí le quiero sacar al cien por ciento. Obviamente, si no lo transmito, no hay pedo. Estas traccas. Hmm. ¿Un boar, tal vez? No sé. Pero lo encuentro. No. Es importante para un guerrero mantener sus habilidades muy fuertes. Verga, es un troll. Verga, es este güey de fuego. ¡Viva, me sigo! ¡Viva, me sigo! A la verga, este güey se baja un chingo. Mamá, me quiero Ah, está bien, perro Me bajan Es que lo puse en difícil Yo creo que por eso me baja un buen ¡Suscríbete! ¿Qué es esta madre el veneno? Hijo de puta, metiche de mierda Ah, está bien rifado el jefe Vamos a darle una furia espartana Para el puto sexy No mames, no le bajo ni madres Está rifado el puto, eh Ay, wey Mamá, esta vez fuego La mames, hijo de perra Y apareció, y apareció otro No mames Hijo de puta A huevo No mames Hijo de perra Oye, no Está bien castroso Sí, me la mamé en difícil Pero me gusta sufrir Ya ves Ahí me ves como prende Jajaja ¿Qué es lo que no entiendo, Lobo? No mames, está bien perro No me digas, no me digas, déjame sufrir Déjame Despierto, digo que No me digas, no me digas Perfecto Así, con calma, con calma Ahí está, a huevo que lo voy a ganar A huevo, tranquilo, puto Uy, quítate, 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 a huevo A la verga Ni más recluto, a ver Le va a costar quizás A huevo Hijo de perra No, 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 acierto, scoto, scoto Hijo de puta Ahí está No mames, ya me iban a matar A ver, a la ayuda, hijo de la chingada A la verga Ahora le puto, sáquese de aquí A la verga A la verga, ahí está A huevo, a huevo A la verga A la verga, se me dice verga Cómo lo mata Álale, puto No, no, man, puto Kratos, estás loco Ataque de ruina fuerte Ok Uy, uy, uy No, está bien No es lo que me había perdido A chingada madre A ver, habilidades No tengo nada No tengo nada Para este cabrón Bestiario Sombra Oh, perfecto Tercer intento No estuvo mal ¿Y Tercero dónde está? Puta madre Ah, está hasta acá El perro Atreus, seguí a mí Ah, sí Lleva un pinche orden Perfecto Ah, huejeo Ah, me voy a estar inviciando Ahorita un buen rato 3 de 3 Perfecto Se ve que es mucha salud Pero como bajan estos cabrones La verdad No sé Qué Qué tanto beneficio No, cabrón No A ver, a ver Es que hay un chingo de caminos Cabrón Ya El Valdur es el hijo de De Thor No, uno de sus dioses De ahí De Asgard El güey ese que te dice Que no siente nada Algo así Pues no me sé todavía Este Mucho de la historia Digo Digo este O sea, ahora estoy investigando Todo Es que escucho de repente Lo de los pajaritos Esos de cristal Oh, mira que cae Y de aquí Ah, subo al niño Y aquí qué Hasta brincaba doble Y tenía alas Y mamá de en medio Y aquí no puede subir Esta mierda Voy Ah, interesante Puedo escribirlo Entre tantas cosas Nuevo marcador de conocimiento Encontrado Manténme para ver el diario Ah, son Anotaciones de De Odín De Asgard Vámonos Ahora sí Me vengo de este lado A ver Hay que llamarle al niño Se escucha Hay un puerco ¿No? Un jabalí Ahora vamos a ver Así de más Pues sí, sí Le diste, cabrón ¿Puedo ser magico? ¿Qué piensas? Se veía extraño Que cualquier borde Que nunca he visto Vámonos Ok, pues Puto jabalí Tenía la piel De acero El cabrón La fecha No le hizo nada Mira, mira a este güey Dos de cincuenta y uno A la madre Para encontrar Todos Va a estar Bien cabrón Todos los mataron Plata Doscientos Uy, un cofre Esta para acá Plata Trescientos Ocho Lo está revisando Todo esto Pues para subir Habilidades Porque Ando todo jodido Está rojo Están todos Como azules ¿No? Mira A este güey Lo pegaron Ahí al tronco A ver Los rostros De la magia Cuatro de negro Vergas Tire la chocita Alguien por aquí Pasó Y los desmadró A ver cabrón ¿Qué es la? ¿No hay nada? No me da nada Todo va a estar Perfecto Los güeyes Son como Los de Games of Thrones ¿No? Los muertos Ah, se me había olvidado Que tenía el escudo Imagínate Mira Está agregado Dentro de ese pilar Son como Los muertos vivientes Del hielo Ay, no más Está bien hermoso El juego Todo lo que me perdí Es puta madre Ya lleva un año Que salió Creo Está el jabalí No lo pierdas No lo pierdas Está muy impactante Solo te digo Sí, no, no, no No me spoiles Cabrón No seas mal pedo Ok Ya Voy Voy ¿Dónde voy, cabrón? ¿Qué pedo es como un laberinto Esta madre ¿Dónde estás? ¡Hazganme, padre! ¡Andreas! ¡Está agregando! ¡No, no, no! ¡Hazganme! ¡Ah! ¡Mai, médica! ¡Sí, que chau! ¿Por dónde es? ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde está?! ¡Está perdido este güey?! ¡Pero soy de... Lo siento. ¡Atreas! No sabíamos que no necesitábamos a nadie. No, no. Es mi amigo. El chico estaba siguiendo mi comando. Entonces, ayuda a resolver esto. Espere aquí, por favor. Espere, dije, está perdiendo la sangre. El último de este tipo en todo el reloj. Y lo disparaste. Necesitaste comida? La práctica de la práctica. La práctica de la práctica. La práctica de la práctica. Estoy muy, muy desculada. Dejame esa presión. El problema es mío. Debería tener un ojo más cercano. ¿Le morir? No lo dejaré. Tú. El hielo corte un camino dentro de él. Find los dos lados y mantén. Empezate con el lado izquierdo. Grablo y mantén. Ahora, la práctica de la práctica. Mantén el hielo corto. Bien. Ahora, agregálas juntos. Llegálas. Ahora... Fouca... ¡Eres una hermana! No puedo terminar la curación aquí. No moriré. Adiós. Muy bien. Se parece estable y caliente hasta ahora. ¡Eres una hermana! ¡This way! Este, a ver, te paso mi canal, va Si me deja poner Yo soy el dueño, ¿no? Me deja poner link, ¿no? Se supondría Ahí está Ese es mi canal Yo creo que va a ser transmisiones Por ahí de algunos juegos Por ejemplo, este lo voy a jugar aquí Lo voy a importar a YouTube, me vale mía Pero otro se me lo voy a inventar por allá Ah, se ve bien chulo Árboles del santuario Sí, dale, vale, no te preocupes Como te dije, este Estaba haciendo pruebas y todo y ya Se me clavé, cabrón Yo ahorita, este, ahorita voy con Lidix Nomás juego un rato más y yo te voy para allá Ese güey se va ahí como a las cuatro Bueno, eso creo Che, puerco, está bien mamón de ojos de color azul Ya estás, ya estás A la madre, ¿qué es esa? Ah, es una tortuga Está rifado Sale, sale Santi Hasta nos vemos Gracias por pasar A ver, a ver, déjale Toma un screen esa madre Se ve muy rifado Ahí está Está así como fantasioso Se ve muy chulo Che, puerquito Se lo traga el güey de una vez Comenta, aguanta, aguanta, cabrón Ha 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 Easy. Rest now. Necesito dos más cosas. La roja roja fresca, justo detrás de la casa. ¿Puedes tirar un clúster? ¿Qué más? ¿Qué más? Sé que eres un diálogo. No de este reino, pero no hay que equivocarte. Él no sabe, ¿no? ¿De su verdadera naturaleza, o su propio? Eso no es de tu preocupación. Los dios de estos reino no se apacen a los extranjeros, confío en mí. Sé. Eso será mi problema. Lo que sea que estás escondiendo, no puedes proteger a él siempre. Pero tú es cierto. No me preocupa. También necesito la crema, ¿puedes decirte? Es una flor de petal blanco en mi jardín. O sea, ¿qué, verdad? Llamas, Chris. Tama, reúne flores de pétalos blancos. Usamos, usamos sobres. ¿Dónde los encuentro? Pétalos blancos. Pétalos blancos. Pescados. Morados, rojos. Aquí están. Ok, vamos a volver con la Tredus. Se ve, se ve cool. Raíces. ¿Puedes ayudarte? ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar el animal? ¿Qué pasa conmigo? Si... si perdí, entonces... ¿Puedes bajar? Ok, vuelve con la witch, la bruja, hasta no hay ni madres, hay un pájaro, Dodin, escucha ruido, no, no puedo ni sacar el hacha, a ver vamos, por este lado, todos por el malito jabalí, a ver ya que lo cure. Oh, exactamente lo que necesito. ¿Entonces va a vivir? Yes. When we are leaving. Wait. Not without thanks. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. No enough. No enough. No enough. No enough. Oh, no enough. No enough. Mucho o menos lo que quieras. Ahora, salte de aquí. Esta pasión de descanso debería ponerte de vuelta en tu camino. Solo usa el barco. Espera y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y navegar el mundo. Siempre te guiará hacia tus objetivos. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Una hora está bien. Es que... No siquiera seguir jugando, la verdad, pero... Mejor al rato. ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre? ¡Que deje! ¡Sendeme a que se ha caído! ¡Esta madre! ¡Fuera! 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 no me acuerdo no me acuerdo esperaba que me preguntara perfecto vale es pasadizo no? Atreus, a mi! dale perro a la verga se ahogó jeje perfecto plata plata jalar esto exacto aquí no se, ah aquí no es para encontrar esto que regalo cojones dicen amigos eh no pues ya mamo esto no puedo empujarlo ah si enfrente no a ver si lo empujo a huevo seguro ya le iba a cortar ya me la segui a huevo no, no toques el agua ¿por qué? ¿sabes lo que está debajo de la superficie? no es Pidgebot no toques el agua mascaras 5 de 9 no, no puedo pasar CRN no, no puedo pasar todavía por aquí me hace falta habilidades yo creo no, no, no no, no no, no no, no no supongo si porque muchas cosas bloqueadas ok ok, vamos a abrir este cofre esta talismana obtienes una lea de salud uy gracias perfecto pues aquí hay una lancha jamás está brillando no no sé para ver que se desmás adelante vuelva nada? puta madre platita? nada? tampoco bueno la balsa navega hacia la luz no puedo creer que estoy aquí y siempre hubo una vez que pensé que nunca iba a ir a las nubes me voy a ir a mi casa no te preocupes por tu simpleza oh, lo estoy creo que lo estoy diciendo esto es genial no hay indicador espérate dejas a ver si no hay nada es bien hermoso el paisaje si se hubieran compost mmm chingón por ahí no me puedo parar tenemos que seguir ok ok, ya salimos a la luz lago de los nueve no 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 se no 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 es que en la luz te dando a la luz y la luz de la luz es que nosotras de la luz de la luz de la luz de estas no tu no Vamos, si no la vuelve a llamar, el cabrón. El ax no regresó. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Qué es esto? ¡A la madre! 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 ¡Esto fue increíble! Yo creo que aquí lo voy a dejar, Pau, para que esté... ...mañana le continúo. Quedamos a atracar el... ...el barquito. Sí, mañana le doy más. Pues bueno, vamos a pararla hasta aquí, Pau. Al menos se ve decente la transmisión, ¿verdad? ¡Vámonos con Irix! Voy a intentar...